Felias espectaculares en el ring y en la fortaleza de aquí le ganará el reyón. Se flipa por su compadre, al gatita lo nació no en el ring. Haciéndolo de fuego, por esto suma el carajo. Ahora es padre de familia, no le alcanza para mantener. Amar y ven que a su estropilla, por eso las luchas va a volver. Lucho, lucho y familia, lucho por la vida, el amor es un montón. Rayo, rayo y cerrata, lucho por la plata, no me traes la pata voy.